Dios es noticia informe. Cierre del tiempo del cuidado de la creación. Sanemos la Malintzi. En el marco del cierre del tiempo del cuidado de la creación que se celebra el 4 de octubre con la festividad de San Francisco de Asís, la Pastoral del Cuidado Integral de la Creación, que es parte de la Pastoral Social del Arquidiócesis de Puebla, llevó a cabo la actividad Sanemos la Malintzi, la cual tuvo como objetivo principal reconectar con la obra de Dios y reafirmar el compromiso por el cuidado de la creación, desde la oración comunitaria y el trabajo en colectivo por el bienestar del bosque en cuestión. Dicha actividad se llevó a cabo a través de la Red de Animadores del Cuidado Integral de la Creación, la cual está integrada por jóvenes y adultos de las parroquias de San Felipe de Jesús Cueyotlipan, María Reina, San Pedro Apóstol Cholula, Nuestra Señora de la Candelaria, Colonia Roma, Nuestra Señora de la Soledad de Oaxaca, San José Obrero, así como la del Señor de la Salud y Santa Anita. En dicha jornada se hizo oración y reflexión comunitaria y en colectivo el trabajo de la faena para el cuidado de los bosques, los cuales forman parte del territorio comunitario de San Miguel Canoá, en las faldas de la Malintzi, mediante la limpieza de una reforestación de ocotes, haciendo la remoción de sacatones y otro tipo de malezas, así como la poda de árboles, con la cual se contribuye a proteger el bosque ante la amenaza de futuros incendios y de la proliferación de algunas plagas. Es así que, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís, en sinodalidad caminan con alegría en el cuidado de la casa común, conjuntamente con los hermanos del pueblo originario de Canoa, la familia Luna Pérez, el grupo ambiental comunitario Tleyolotli, el colectivo Xochiltel Pocame, el grupo de artesanos Weitl Serrano, con el apoyo de Ekebería, Cultura Ambiental, quienes son valiosos custodios de la creación en el cuidado del bosque y devotos de San Francisco de Asís. Ellos compartieron sus conocimientos en el cuidado de ese imprescindible ecosistema, que brinda agua, regula el clima y conserva la biodiversidad, entre otros servicios ambientales que muchas veces no sabemos valorar. A través de esta actividad se hace un exhorto al pueblo de Dios a responder al llamado del Papa Francisco y animarse a participar como custodio de la creación y empezar a caminar hacia una conversión ecológica integral.